Bueno Estaba revisando las redes Para ver qué anda haciendo Juan Gerardo Pero también estaba revisando Las redes de la gente de Vinostrum Arroba Vinostrum Vean en mis redes sociales Yo estoy en Instagram Arroba Delara F En todas mis redes sociales Arroba Delara F Vayan a Instagram Vean mis historias Y allí tengo en mis historias Todo lo que significa este vino Y además de eso Las redes sociales de la gente de Vinostrum Que hacen envíos a todas partes del mundo Comuníquense con ellos Ya viene Navidad El Cava La Cava Catalana Y estos maravillosos vinos De todo tipo Bueno Voy a ir Voy a decirme la chance De probar todo lo que me mandaron La gente de Vinostrum Antes de que termine el año Una maravilla Gracias a la gente de Vinostrum Y por supuesto Gracias a todos los que se han suscrito A mi cuenta en Patreon Patro.com Barra Delara F Patro.com Barra Delara F Con tu apoyo nos ayudas a seguir Recuerda además que hoy Vamos a estar en vivo No sé Producción Porque no tengo No tengo buen retorno Pero Hoy vamos a tener Hoy vamos a estar en vivo No se voy a perder eso Vamos a estar en vivo Patricia y yo No sé bien Cómo es la cosa De la hora Producción Pero esto No lo estoy oyendo Porque entiendo Que me cambiaron el horario Cambiaron el horario aquí Cambiaron el horario en Miami Y yo estoy más confundido Que nunca Pero bueno Seis de la tarde Seis de la tarde Hora de Miami Siete de la noche Hora de Venezuela Vamos a estar en vivo En Factores de Poder Y este programa ¿Qué hora saldrá hoy? ¿Producción? No sabe Igual va a estar publicado A la hora de siempre Pero en vivo No se lo pierdo Bueno Juan Gerardo Guaidó Alias El Interino Alias El Presidente Encargado Alia ¿Cómo que se llama la niña? Se me olvidó el nombre La niña El papá de la niña Y el perrito Ha escrito En sus redes sociales Yo solo digo Bueno, pero si Nicolás Maduro Lo están tratando tan mal Vamos a comparar Seguramente a Juan Guaidó Lo están tratando mejor ¿No? Mira lo que nos hemos encontrado Lo que nos hemos encontrado Vamos a ver En pantalla Mira esto Dice Juan Guaidó Nuestros cadetes Reserva moral de la juventud Son utilizados por el régimen Para marchar Y respaldar Una militancia política Violando el artículo 328 De la Constitución Insistimos Con el llamado A civiles y militares Depende de todo Ese es el nuevo lema Depende de todo Avanzar con fuerza Para salir de la dictadura Y ante Esa Frase ¿Qué ha dicho El señor Guaidó? Bueno Ya ha dicho la gente Que había que estar Que los cadetes Son la reserva moral De la juventud O sea Imagínate La reserva moral De la juventud Son Unos cadetes Es lo que dice Juan Guaidó O sea Ya el movimiento estudiantil Ya no son La reserva moral De nadie La reserva moral Son los cadetes Ante esto ¿Qué respuestas Se obtuvieron? Vamos a ver Las respuestas que hay Adelante Con la respuesta Producción Dice Esta cuenta Yo que tú Pido una chamba En Globovisión En el noticiero Guaidó El incomprendido Yolanda Abreu Le dice ¿Cómo puede usted Decir Ajá Lo que yo Lo que estaba comentando ¿Cómo puede usted Decir que muchachos Que salen de la academia Con ansias de matar Escuálidos Son reserva moral De nada ¿O es que usted No vio el video Donde salen A trotar cantando Quisiera tener Un puñal de acero Para matar Un maldito guarimbero Tenga un mínimo De decencia Yo recuerdo ese video Muy bien Recuerdo el impacto Que ese video causó ¿Ven? Pero esa es la Reserva moral De la juventud Según él Y Fernando Delgado Dice Pero actúa ya Pegazo de bobo Me tienes cansado Con tus denuncias Midosas Activa el teatro Bueno, pero Él no puede activar El teatro El teatro ya no se activó ¿Por qué siguen Con ese cuentico del teatro? No vieron que son Ni activaron Ni Ni fun ni fa Son Son un fuego De artificio Que lleva adelante ¿Qué más hay por ahí? Una lucha de todos Dice él No tienen moral Bueno, ahí están todos Ahí está Henry Falcón Julio Borges Dándole la mano a Maduro Abrazado con Capriles Abrazado con Falcón Con Timoteo Con Zapatero La gente los conoce La gente los conoce Daniel de Serra dice Esa frase depende De todos Suena a la que utilizaba El general Rodríguez Torre Es verdad El partido que fundó Rodríguez Torre Se llama Desafío de Todos Sus siglas son DDT Como Rodríguez Torre Es un exterminador Le puso su partido El nombre del veneno DDT Porque evidentemente Si él llega al poder Va a exterminar A los que dejó vivo Las dos veces Que estuvo matando gente La primera vez El 4 de febrero del 92 Donde intentó matar A la familia Carlos Andrés Pérez A su familia A la familia El presidente Le lanzó fuego de mortero A la casa presidencial Donde sabía El tipo que no estaba Carlos Andrés Pérez Después que dejó Ese charco de sangre Y que fue insultado El señor llega al poder Con el chavismo Y vuelve a matar El señor está preso Porque le andan pidiendo Porque le dicen Que es un preso político Que hay que soltarlo Suéltelo Para que vuelva a matar Con sus partidos DDT Y exterminen A los que quedaron vivos A los que se les salvaron Bueno Estos están imitando Se agarraron el DDT Para ellos El DDT Guaidó Y el DDT Rodríguez Torre Bendito sea Dios Brian Balboa dice Caminar duro No va a sacar A quien te apunta Con un fusil Corto Conciso Y directo ¿Qué más hay por ahí? Papi Tírate el metro Cuando funcione Aburre Dale por ahí Panita Antonio Antonio Orozco Le dice El llamado A que no ve Un ministro de la defensa Y a los comandantes Es el afán Sodic y Redic ¿Por qué a estas alturas Y de ser presidente No los nombra? El sur ya sigue sin gasolina Gas, efectivo Electricidad Invisibles para todos Señor presidente Guaidó Usted cada vez que hace llamado A los militares Me llena de profunda tristeza Pues me quita las esperanzas De cuajo Los militares venezolanos Sencillamente Son el problema No la solución Oscar Tabata dice ¿Hasta cuándo inventas Vainas y vainas Chamo Sé serio Weón Y deja la paja Esos cuentos Parecen un libro infantil Cuento y cuento Un libro infantil El muchacho De la película El interino Nuestro incomprendido De hoy Se lanza otro tweet Donde dice Mientras toda Venezuela Hoy salió a la calle Mientras acompañamos A nuestra gente Como siempre El usurpador No solo se encerró En cuatro calles Es que nos dio la cara Y apareció vía telefónica Funcionarios públicos Civiles y militares Este cobarde Es quien los representa ¿A? La gente le respondió Por favor Guaidó Nos engañaste hoy Te burlaste del pueblo Me decepcionó totalmente Con mucha razón Que la Fuerza Armada Nacional No aliente a tu llamado Porque los dejará Solos y desamparados Y tiene el miedo Del régimen Aquí Otra Twittera le dice Esto es lo mejor Que puedes decir Y ofrecer Cada día Que permanece El narco régimen Se cuenta En muertos Del mismo Ahora le dice Dice Toda Venezuela Ja, ja, ja Hasta el tal Carlos Caballero Recibió más atención Que usted Yo sé que usted Tiene que meter la coba De que la sentencia Fue positiva Pero de eso A decir Toda Venezuela Tampoco se pase Guaidó Hay que cuidar La palabra Presidente interino O en toda Venezuela Y la calle Sin retorno Ahora la pregunta Y la calle Sin retorno ¿Qué pasó Con la calle Sin retorno? ¿Qué pasó Con eso? Este cobarde ¿Quién lo representa? Lo mismo Aplica a ti Da igual Si apareces o no Lo que importa Son las acciones No la habladera ¿Qué problema? Jesús Chaguán Dice ¿Qué va Guaidó? Empezaré a hacer maletas Para reunirme Con mi familia En el exterior No pasaré Las navidades Con un dictador ¿Para qué sirve Todo esto? Ya van años Y años De lo mismo Y después Puros videos De lo que pasó Lo malo del régimen La buena convocatoria Y después sigue lo mismo Es así Es así O sea ¿Qué se gana Al momento De combatir Una tiranía Mostrando videos Y mostrando tweets Y mostrando fotos De lo buena Que fue la concentración Mostrando la foto De lo buena Que fue la concentración El tirano Decide irse No Nunca lo ha decidido Por favor Porque esto Más en serio La gente se da cuenta La gente se da cuenta De lo que están haciendo Tenemos ¿Qué más tenemos Por ahí El propio caballo De Troya Esta gente Que dice ser líder De oposición Solo se han encargado De ir Entregando A cuanto disidente Existe Y dejando a militares Que se le unieron A su abandono Ajá Se encerró Pero puedes Entrar a Miraflores Puedes dar orden A las Fuerzas Armadas Le puedes garantizar Una navidad De felices A los venezolanos ¿A qué juegas Con tu palabrería? Para muchos Esto es la vida real No Game of Thrones Otro dice Claro Él por teléfono Los editadores Están enconchados Eso se sabe Y usted se fue A ver televisión En la calle Sin retorno No con retorno De la casa ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Yo le voy a decir algo Antes de probar el vino Entonces sí Me tomo el vino No, es que te está arracado Yo voy a decir una cosa A mí me parece Que Los malos manejos Que se han hecho Durante todo este año Lo peor que ha tenido Lo peor que ha tenido El gobierno terino Ha sido el manejo Del tema militar No han dado pie con bola No han dado pie con bola Y esto de mandar A unos estudiantes Ayer A unos estudiantes Que igualito tienen hambre Que igualito están pasando necesidad Mandarlos A un cuartel Y establecer un debate Con unos muchachos De la fuerza armada Tan bien manipulados Para repetir Conciencia política Pero es una de las cosas Más infames Que he visto yo Recientemente No había visto Una cosa más infame Como esa Un showcito hecho Un showcito hecho Por los viejos dinosaurios Utilizando A la generación Que están preparando Para sustituirlos a ellos El que sobreviva Se quedará con el Coroto Engañando En su momento Y entonces Alguien no se pregunta Bueno ¿Y cuál es el futuro Que le espera a Venezuela Si lo que tenemos Son unos muchachos Pasando hambre Poniéndose al servicio De El que mejor Lo pueda medio alimentar Porque así Como le dicen Bueno Que esos muchachos Que le pusieron Ese uniforme A la academia militar Ellos están allí Por necesidad Bueno La gran mayoría De los activistas políticos Que uno conoce También están en el activismo Político por necesidad Porque viven de eso Entonces ¿Qué futuro le espera Aquí a Venezuela Con tanta hambre? ¿Qué futuro le espera Aquí a Venezuela Con gente que Necesita dólares Para poder comer Y no tiene quien Se los dé Ni los produce Ni gana en dólares? ¿Qué futuro le espera En Venezuela Con tanta gente Con tantos niños Sin la alimentación De vida requerida? O sea ¿Qué tipo de venezolanos Tendremos Dentro de 20 años más? Si esto sigue como va Nosotros tenemos Una nación de paz operada Parece que a nadie Le interesa eso Ese no es el tema De discusión Aquí Entre todas las estupideces Que se hablan En el debate político No se habla Ni de educación Ni de alimentación Ni de cómo recuperar La salud del venezolano No solamente La salud física Sino la salud mental ¿Qué salud mental Puede tener una persona Que está pensando Todo el día En que tiene que Que si llega el agua Tiene que ir al baño Lo más rápido posible Y desocuparlo Para que todo el mundo En la casa Lo pueda usar Porque no hay agua Para todo Que tiene que estar A una hora en la casa Cuando llegue el agua Para llenar los pipotes Que tiene que estar A determinada hora Porque si no Se va la luz Que si no hay electricidad No va a poder dormir Porque los zancudos Y el calor No lo va a dejar dormir Internet Una quimera Transporte Una locura O sea ¿Qué le queda En la psique A un venezolano Que vive eso? Un horror ¿Cómo recuperamos Al país? ¿Cómo contribuimos A un nuevo país Con gente tan afectada En su salud Física Y mental? De eso No se está discutiendo Yo no veo Una discusión Sobre eso La discusión es Con los levas Que si Depende de todo Que si Venezuela avanza Que si Baje diálogo Y todas esas estupideces Mientras tanto Los problemas Se siguen profundizando Por supuesto Cada vez que se profundiza Un problema en Venezuela Eso es un beneficio Para el régimen Porque el régimen Lo que quiere precisamente Es que los problemas Se profundicen Porque mientras más Se profundizan los problemas Más aumenta El nivel de control Del régimen Sobre la población O sea Eso está calculado Eso es directamente Proporcional Mientras más hambre Hay en Venezuela Más depende la gente De que el régimen Lo alimente Y por ende Más se ata El régimen al poder ¿Qué hace falta? Hace falta alguien Que rompa Que reviente Hace falta una ruptura De ese sistema Y la ruptura De ese sistema Pasa Yo tengo que decirlo Repetirlo No podemos olvidarlo Que la ruptura De ese sistema Pasa por romper Por romper Ese liderazgo Opositor traidor Es el liderazgo Opositor Entreguita Es el liderazgo Opositor infiltrado Cobarde Vendido Es que si no salimos De esa oposición No vamos a salir del régimen Eso lo estamos diciendo Desde hace rato No porque uno sea pitonizo Ni porque uno les tenga Radia Ni porque uno les tenga Ojeriza No, es que por su fruto Los conoceréis Díganme un logro De esta gente Todos estos años Un logro real Bueno, ganamos La sala en el 2015 Y se la dejaron quitar A los dos días A los dos días Se la dejaron quitar Cuando retumbaron Los diputados Esos que faltaban Los tres diputados De Amazonas Y no salieron a reclamar Entonces ¿De quién es la culpa? De los que denunciamos El mal rumbo O de los que llevan El mal rumbo Muchos de ellos Por candidez Otros por infiltrados Y otros porque son Simple y sencillamente Asalariados Del chavismo O nariciados Porque hay unos Que lo hacen gratis Hay unos que llevan La oposición Por mal rumbo No porque les estén pagando Sino que no quieren No porque les estén dando Sino porque no quieren Que les quiten Porque ya saben Ustedes lo que le puede pasar A la familia Y al entorno De Angelio Ramos Alú Si en Venezuela Hubiese un sistema De justicia transparente Bueno, ahí van presos Hasta los perros En esa familia Hasta los perros Hasta los perros Caninos Por poner un solo ejemplo Pero bueno En todo caso Lo interesante Y lo importante De todo esto Es que Nosotros volveremos El lunes Chávez no porque se murió Le agradezco A la gente de Vinostrum Por este maravilloso Vamos a ver Una maravilla Salud para todos Gracias por habernos Acompañado hoy Y no se pierdan Los contenidos Suscríbanse al canal Factores de poder Denle click Al botón suscribirse Y activar las notificaciones Para que cada vez Que tengamos Un contenido nuevo Usted Que está interesado En estar informado Y en tener Además de esto Información y opinión Sintonizada con lo que Usted quiere saber Le lleguen Las notificaciones Directamente A su correo O a través de su celular Suscríbanse al canal Factores de poder Y activar las notificaciones En la campanita Gracias por habernos Acompañado Nos vemos Y nos escuchamos El lunes Hasta entonces Acompañado Acompañado Gracias por ver el video.